Ya estoy enfrente de la escaladita, esta es la cereza del pastel, esta escaladita Para poder llegar a la cumbre Esta es la parte más peligrosa de toda la ruta Donde hay que tener mucho cuidado, poner algunas cuerdas Y lo recomendable es que si se trae mucha gente que es primeriza Subirlos de delay o de yoyo como le llaman, para evitar descanso de pánico Y sobre todo, sobre todo, respetar a aquellos que decidan no subir Si es cierto, que ya están aquí, que ya les falta lo último Todo eso es cierto Pero ellos deciden Y si no quieren subir, lo mejor es que las que se queden aquí Bueno, ya voy a hacer la escaladita Otra toma Hacemos fotos para aumentar No se acabó No se acabó, hay que tener falta bajar A mitad de la excursión, o sea en la ascenso Si pero el sol Si ya se acabó No y se acabó molesta que se acabó Ni si se acabó Ya no tiene nada Hay que tener otro Cap A mitad de la escaladita ¡Suscríbete!